Siento que me desconocen Siento que tocarme ahora te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no estás, aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esta es la verdad Tu presente ya me está pasando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencor Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esta es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelven a volar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verte aún con mi calor Siga teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Sé que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que contarte Hoy te dejo en libertad ¡Sué que no me has given把它 Sé que no me he cansado deって Tú me he cansado Sé que no me夢 Sé que ¡Sué que no lo soy Dijo